En realidad ellos por ahí estuvieron bien paraditos atrás, no han dado ventaja, sabían ellos que por ahí la primera ventaja que dieran la podían parar caro, así que bueno, después hay que seguir trabajando, esto es así. ¿Algo que ver? ¿Que Corrales conozca cómo juegan ustedes? No, no, para nada. A ver, el primer tiempo creo que fue muy bueno en nosotros, ellos se encuentran con el gol con una pelota parada, después no han creado situaciones, y el segundo tiempo por ahí una contra que la terminan bien, después van a repetir en aproximaciones. Nosotros el segundo tiempo hicimos un segundo tiempo muy malo, hay que trabajar, estuvimos imprecisos, nos fuimos agresivos, hay que trabajar. La verdad lo importante es que sumó y sirvió para tener un poquito de aire y para ir allá bien concentrado. ¿Pediste disculpas después del gol? Sí, la verdad que la gente de Perico nunca pudo decirle nada, la verdad siempre me entregó todo, siempre me apoyaron en cada problema que tuve, así que agradecerle y también pedirle disculpas, disculpas por el gol, pero hoy me toca vestir la camiseta de la viña. ¿Por dónde pasó el triunfo entonces? Por la actitud, yo creo que por la actitud, creo que fuimos, nunca nos entregamos y peleamos hasta el final, fue por eso que la viña se quedó con el primer paso. Bueno, el segundo tiempo, el primero fue para el olvido. Sí, como le decía a tu colega, creo que entramos dormidos, creo que fue un primer tiempo para el olvido. Eso tenemos que trabajar en la semana y esperar el partido que viene, que va a ser una guerra. Ahora les mojan la oreja y ahí salen a revertir la situación, ¿no? Sí, yo creo que sí, la verdad que va a ser complicado para ellos mismos jugar en su cancha, porque la gente que lleva es tremenda, en 15 minutos no hiciste nada y te empiezas a mover las tribunas. Ahora en 90 minutos, pero ustedes dieron un gran paso. Sí, por eso te digo, el gran paso todavía no sirve de nada, creo que son 100 minutos los que vamos a tener que jugar allá y vamos a tener que estar al 1000 concentrado a full para traer una clasificación.